hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy te voy a enseñar a preparar una receta para matar cucarachas 100% efectivo te enseñaré dos maneras diferentes de preparar esta receta en caso de que no llegas a tener alguno de estos ingredientes para que no te veas en apuros y hagas esta receta necesitamos sólo dos ingredientes bórax y la leche condensada con una receta y la otra la vamos a hacer con crema de cacahuate y bórax estoy dando estas dos opciones en caso de que no consigas la crema de cacahuate en el país donde vivas y por seguro la leche condensada si la vas a encontrar o esta marca que conocemos como la lechera así que facilísimo dos ingredientes y te vas a deshacer por completo de las cucarachas también puede matar hormigas hacemos con la preparación empezaremos con la receta de la leche condensada y el bórax la única precaución que dice el bórax que debemos de evitar el contacto con los ojos y pues que no se come verdad te recomiendo que uses platos desechables para que ya no los vuelvas a usar voy a ocupar dos cucharadas de bórax y le voy a agregar dos cucharadas de leche condensada lo que vamos a hacer ahora es mezclar el bórax lo puedes conseguir en farmacias este yo lo compré en walmart online y hay maneras en que lo puedes conseguir pero de veras que es bien efectivo muy bueno mezclarlo muy bien las cucarachas se van a sentir atraídas por la leche condensada porque es dulce y con la crema de cacahuate va a pasar lo mismo y aparte va a servir como un pegamento una vez que lo tienes ya bien mezclado lo que estoy haciendo aquí es meterlo en una jeringa esta jeringa que encontré y es muy pequeña tú lo puedes hacer con una jeringa más ancha y te voy a dar otra opción en caso de que no tengas jeringa como lo puedes hacer la vas estirando para que sea más fácil de que se vaya metiendo la vamos a empujar acá otra manera de hacerlo es usando una bolsa ciclo en vez de la jeringa si tú no tienes jeringa puedes usar la bolsa ciclo lo vamos a colocar aquí ya me puse mis guantes para que no me vaya a irritar la piel en esta puntita le vamos a hacer un orificio con las tijeras y va a ser muy fácil de que salga así que tienes las dos opciones te recomiendo bastante que lo hagas porque te vas a deshacer de las molestas cucarachas ahora estoy acá en la parte de arriba de mi cocina y lo que yo quiero hacer con este veneno es matar unas hormigas pero te digo que lo puedes aplicar para matar cucarachas hormigas y si alcanzas a ver este esquinito es donde lo que están saliendo y aquí con la jeringa lo que voy a hacer es colocarle y esto lo puedes colocar en todas partes lo dulce va a traer a las hormigas también lo que andan mucho por esta parte y lo que te recomiendo es que observes de dónde salen y ponlo en todos los orificios posibles en tu baño si tú comes en la sala puede ser que por ahí anden también ponlo en todas partes donde las has visto y también lo puedes colocar abajo del refri en la estufa en todas partes si haces mucho y te sobra guárdalo en un frasco de vidrio déjalo bien tapadito y ahí se te va a conservar y estátelo poniendo regularmente hasta que termines con este problema pero el borax va a ayudar a que las cucarachas todo tipo de cucarachas muera ahora vamos a pasar con las siguientes prácticamente lo mismo sólo que en lugar de que uses la leche condensada vas a usar la crema de cacahuate la regla es una cucharada de borax una cucharada de ya sea de lechera o de peanut butter crema de cacahuate crema de maní aquí sí voy a usar otra cuchara porque no voy a usar la misma esta es un poco más pegajosa ayudarle un poco lo mezclas muy bien esta te va a costar un poco más de trabajo que la otra pero con paciencia mézclalo algo muy importante que tienes que hacer es limpieza profunda para que las cucarachas se vayan limpia tu casa especialmente si tú comes en la sala donde comas tienes que tratar de no dejar migajas no dejarles comida a las cucarachas y en la noche saca tu basura de la cocina barre la cocina no les dejes comida así como ese mata las de hambre limpiando su casa ya se incorporó si alcanzas a ver así la puedes ir untando pones unos guantes y la monta con tu mano con tus guantes para que no te vaya a irritar el bórax tu piel también puedes hacer pelotitas mira así como hice y las vas colocando en todas partes donde has visto las cucarachas podrías hacer lo mismo con la leche condensada puedes colocar la mezcla en el refrigerador por una media hora bien tapada y de ahí la sacas y haces también pelotitas si no quieres hacerlo con la jeringa o con la bolsa de plástico así que tienes opciones pero haz estas recetas así que es todo espero que te haya gustado este vídeo por favor deja tus comentarios para que todos se beneficien toda la comunidad de mi cocina y mucho más se beneficien comparte este vídeo es muy bueno sigue las recomendaciones mantén limpia tu casa no dejes comida en la noche especialmente porque estas cucarachas transmiten muchas enfermedades entre menos tiempo las tengas en tu casa mejor no se olviden darle like seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse al canal y que estás aquí en mi cocina y mucho más